Buenas de todos, mi nombre es Julio y J.R.R.A. Magia, bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a enseñaros una técnica muy, muy utilizada, se llama The Half Pass y como la he usado tanto, yo ya tengo mi manera de hacerlo, la verdad es que la he cambiado un poco y he hecho muchas variaciones y muchas utilidades. Entonces, durante este vídeo voy a enseñaros la técnica que habéis visto en el vídeo del efecto, si no habéis visto, clic aquí, se abrirá la nueva pestaña para ver lo que os voy a enseñar hoy, porque de verdad vale la pena y si no, el primer link de la descripción os llevará a ese mismo vídeo para ver lo que voy a revelar, lo vais a poder ver bien, algunos de sus usos, aunque en esta revelación os voy a dar más ideas y usos, así que de verdad te recomiendo ver este vídeo. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es a partir de este minuto voy a revelaros la técnica básica de forma muy rápida, luego a partir de este minuto que está siguiendo la pantalla voy a revelaros un poco más en detalle cómo hacer que la carta se controle arriba, abajo o sus diferentes maneras de hacerlo. Y luego lo último, pero yo creo que lo más importante a partir de este minuto es mis usos y aplicaciones y cosas que yo hago con esta técnica. Os va a abrir muchas puertas porque la verdad es que si lo veis, esta parte, vais a ver que puedes hacer muchas cosas y a lo mejor en un truco necesitas esta técnica y seguro que te viene perfecta. Así que ya sabéis, ahora vamos a empezar con la revelación y al final del vídeo el sorteo que seguro que muchos estáis esperando. Si sois nuevos, esperados al final del vídeo o ir al final del vídeo porque solo por eso vale la pena. Regalo de hues de magia profesionales revelados por los mejores mangos del mundo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a pasar a la revelación. Bien, lo más importante de todo, la base de esta técnica y voy a enseñaros la vista expuesta de lo que sería, es básicamente esto. Entonces, imaginemos que queremos controlar este 6 de corazones a la parte de arriba, voy a dejarlo de cara para que lo veáis. Básicamente haríamos esto y una vez he hecho esto, la carta se quedaría arriba. Sé que así a lo mejor no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente fase y veréis como ya lo entendéis más. Bien, ahora vamos a ver de verdad cómo hacer este movimiento. Y básicamente hay dos cosas, si queremos controlar la carta a la parte de arriba del mazo o a la parte de abajo. Si queremos controlar la carta a la parte de arriba, necesitaremos poner un pinky break sobre la carta elegida y luego el resto del mazo. De tal manera que estamos así, pinky break sobre la carta elegida. Si queremos hacer que la carta elegida se controle abajo del mazo, estará el pinky break, una carta y el resto del mazo encima. De tal manera que se quedará así, pinky break, la carta y el resto del mazo. Esto es porque básicamente lo que hace este movimiento es el mazo de arriba, lo coloca abajo. Es todo eso lo que está haciendo. Así que si por ejemplo cogemos una carta y la giramos el 6 de picas y queremos que controlarla a la parte de abajo, el pinky break estará por debajo de la carta. Si queremos controlarlo a la parte de arriba, el pinky break por encima de la carta. Y luego ejecutaremos un movimiento. Bien, esto es donde debe estar el pinky break, que hay muchas maneras de colocarlo. Imaginemos que la carta elegida en este caso el 6 de picas nos lo colocan. Pues podemos hacer varias maneras. Yo lo que hago es un spread de las cartas en mis manos y coloco el de omeñique por debajo. Cierro, meto la carta y ya tengo el pinky break sobre la carta elegida. Bien, ahora sobre cómo hacer el movimiento. Básicamente lo que cubre el movimiento es la mano y el mazo. Imaginemos que queremos hacer el movimiento con el 6 de diamantes y lo queremos controlar a la parte de arriba. Lo que vamos a hacer es básicamente levantar el mazo. Como ya está ahí el pinky break, vamos a levantar el mazo hacia arriba. Vale, así. Y una vez está levantado, vamos a hacer el movimiento. El movimiento se hace con los dedos. No con movimiento de muñeca, porque si no se nota que estás haciendo algo raro. Aquí lo único que tiene que aparecer que hacemos es simplemente que giramos las cartas y las volvemos a girar. Mientras hacemos el control. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es levantar. Levantamos así. De tal manera que estamos cubriendo con la mano y las cartas. Y hay que levantarlo dependiendo de dónde está la gente. Si la gente está totalmente recta, el mazo totalmente recto. Si está la gente, los ojos de la gente más altos, que es lo normal, pues el mazo simplemente lo levantaremos unos 30 a 45 grados. Vale, no más. Entonces levantamos y lo que vamos a hacer es, tenemos pinky break y estos dos dedos están cogiendo el mazo. Pero una vez levantamos, están sueltos. Vamos a coger el mazo y el dedo de índice va a venir abajo. Y si extendemos el dedo de índice, eso es lo que va a pasar. Las cartas se dan la vuelta. Como podéis ver, las cartas se darían la vuelta. Entonces levantaríamos y solo lo inclinaríamos 90 grados. En 90 grados respecto al mazo de arriba. De tal manera que se quedaran así, perpendicular. Entonces levantaríamos un poco este mazo, lo levantaríamos en la mano derecha, lo pondríamos en 90 grados. Y ahora nada, estamos en esta posición. Y vamos a hacer este movimiento. Con el dedo de índice de la mano derecha, vamos a venir y girar el mazo. Entonces, como esto lo podéis practicar cogiendo el mazo, es simplemente giras y colocas. Y esto a la vez que lo colocamos en 90 grados y giramos. Y el movimiento se vería así. Esto es básicamente practicarlo y acostumbrarse a este movimiento y acostumbrarse a coger el pinky break cuando lo meten para hacer que la carta se controle arriba. Y ahora vamos a pasar a la parte final que yo creo que es una de las más importantes porque os doy todos los usos y algunas variaciones. Así que espero que os esté gustando el vídeo y vamos a pasar a la última parte de la regulación. Bien, ahora los usos que yo le doy a este control, por así decirlo, técnica. Pero vosotros podéis imaginaros en qué rutinas lo podéis usar porque la verdad es que tiene muchas posibilidades o incluso podéis crear sus propios efectos con esta técnica. Bien, la primera es, como ya os he dicho, controlar una carta arriba o abajo. Y un tip que os quiero dar es, imaginemos que queremos controlar, voy a hacerlo con una carta así como las de corazones para que la podáis seguir. Imaginemos que queremos controlar las de corazones a la parte inferior, a la parte del mazo de abajo. Si hacemos el movimiento tal cual, ellos verían que la carta de corazones está ahí y no tendría mucho sentido para ello. Entonces lo que tenéis que hacer es, básicamente, está por el medio, boca abajo, que es lo que se suele hacer. Hacer el movimiento y enseguida venir con las cartas hacia arriba como que estás encuadrando. De tal manera que ahora mismo el haz de corazones está aquí, pero espectadores no tienen ni idea. Entonces, imaginemos que lo hacemos, ¿vale? Voy a ir un poco más lento para que lo veáis. El haz de corazones está aquí, pinky break. Hacemos el movimiento y una vez vamos a girar ya este mazo, es cuando venimos con toda la mano izquierda hacia arriba para que ellos vean el dorso. Entonces sería así, el haz de corazones. Entonces, hacemos el movimiento y venimos aquí, encuadramos y ya vamos a ir con el efecto. Y tenemos el haz de corazones controlado abajo. Bueno, estos son los dos controles, hacia arriba, hacia abajo. Bien, otro uso es una transposición de cartas. Imaginemos que tenemos una carta roja y una negra. Y lo que es, básicamente, una transposición es hacer que las cartas cambien de posición. Muy bien, imaginemos que queremos hacer que el 5 de tréboles acabe en el medio del mazo y el jack de corazones o jota de corazones arriba. Lo que tenemos que hacer es, vamos a tener que coger el pinky break encima de la carta, porque queremos que el jack de corazones acabe arriba. Entonces lo meteríamos, haríamos el movimiento y enseñaríamos que el jack de corazones está arriba. Y en medio del mazo, el 5 de tréboles. Esto es muy sencillo, porque como os he explicado, lo que hace este movimiento, básicamente, es esto. Colocar el paquete arriba, abajo. Entonces si dejamos el pinky break y hacemos el movimiento, al girar estarán dadas la vuelta, cambiada de posición. Bien, esta es la otra utilidad, una transposición. Y la última, que tiene bastante uso, es como hacer como que giras las cartas. Imaginemos que hacemos un abanico, por ejemplo, para mostrarle las cartas. Y lo que haríamos sería coger solo una carta, en vez de coger todo un paquete, solo cogeríamos una carta. Y giraríamos, giraríamos esta vez completa, completamente, todo el mazo. De tal manera que, sin que ellos lo supieran, estaríamos todas las cartas boca arriba menos una boca abajo. Ahora harías un cambio de color, que, bueno, en mi canal revelo bastantes cambios de color, pero más o menos así. Y podrías mostrar que todas las cartas se han dado la vuelta. Si queréis, en la descripción, dejad un link para aprender varios cambios de color que hay en mi canal. Voy a repetir esto una vez más. Haríamos un abanico, entonces la gente vería todas las cartas boca abajo. Levantaríamos solo una carta y giraríamos todo el resto. Entonces, de esta manera, esto mientras hablas. Ellos se creerían que todas las cartas están boca abajo, pero ahora mismo tenemos todas las cartas boca arriba menos una. Haríamos cualquier cambio de color y mostraríamos todas las cartas que se han dado la vuelta. Así en un instante. Esto también, si queréis, lo podéis usar para... Hay un truco en el que un espectador coge una carta. Nos llamamos esta. El rey de picas. Haríamos el movimiento mientras ellos ven la carta y le dices, espérate, coloca la carta por donde quieras del medio. La colocarían. Harías cualquier misdirección para girar todas las cartas. Mientras les hablas, pues simplemente giras el mazo. Es un simple movimiento. Entonces enseñarías que todas las cartas están boca abajo menos una carta, su carta elegida. Este es un bonus, un truco que os acabo de enseñar y que lo podéis hacer. Así que, bueno, estos son los usos que le podéis dar a esta técnica, pero no os quedéis ahí. Pensad vuestros propios usos, vuestra manera de hacer esta técnica. Y, bueno, yo he creado una manera, que no la voy a arreglar en este vídeo, pero porque es compleja, donde no hay ángulos. Da igual de dónde vean el control, porque aquí si lo ven desde otro lado se puede notar. Pero con esa manera que he descubierto yo, no. Pero aún pueden verlo de cualquiera. Pero, bueno, eso ya lo veremos en un futuro. Y, bueno, ahora vamos a pasar al sorteo, que seguro que a muchos de vosotros es lo que estáis esperando. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. De verdad, es una técnica que le vais a dar mucho uso y está muy bien. Y, bueno, el sorteo, lo mejor del sorteo es este comentario de aquí. Enhorabuena, ya te he mandado tu web de magia totalmente gratis. Y si queréis participar en el sorteo, simplemente tenéis que hacer clic aquí. Se abrirá una nueva pestaña o es el segundo link de la descripción también. Os llevará al mismo sitio. Y lo único que hace es hacer un tuit automáticamente para poder participar en el sorteo. Se llama Pay With A Tweet. Y entonces, clicáis aquí, lo hacéis, os llevará un minuto, de verdad no lleva más. Y también tenéis que darle a me gusta a este vídeo, muy importante suscribiros, lo más importante de todo, y comentar cualquier cosa en este vídeo. Así que eso es lo único que tenéis que hacer, darle me gusta, comentar cualquier cosa, suscribiros y clic aquí. Y, bueno, eso es todo para participar en los sorteos. Si sois el ganador, lo veréis en mi próximo vídeo o en el siguiente. Ya sabéis que podéis participar en tantos vídeos como queráis y puede ser de cualquier país. Y, bueno, ya nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!